¡Fuerte la bulla! ¡A escenario! ¡Sgil! ¡Gol! Nos ponemos de pie gente para recibirnos. Todos, todos, ¿dónde está el respeto? ¿Qué pasaste? Nos ponemos de pie. Cos en la casa representando a Trujillo y a Skil. Ok, easy move, hard move. Ahí va. ¿Quién empieza? Yo. ¡Oh! G, 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 manos arriba, ¿qué pasa Trujillo? Está caliente, no. Manos en el aire, ¿ok? ¿Qué hacen sentados todos los de allá? ¡Párense! ¡Están comien... ¡Párense! ¡Párense! Dios, párate. ¡Manos en el aire! ¡Yo! ¡Oh! ¡Ote! ¡Y yo! ¡Inicia Dios! F, M, S, Perú, Trujillo. Y se lo damos en 3, 2, 1. Inicia Goss. No importa, yo voy a producir. Porque rapeando yo también soy un en sí. Este no tiene dones. Lo único que tiene de bueno es que al YouTube le da reproducciones. Yo sí tengo la conectividad porque me conecto con el micro y también con la ciudad. Tú no te conectas porque no tienes calidad. La conexión te falta porque no amas el rap. Yo sí soy un rapper hoy en día. Tú eres serenazgo. Yo agente de la CIA. Porque rapeo todos los días. Este nos molesta en el parque a los que rapean real. Llega y nos dicen, vayan, molesten. Piensan que no somos de ahí, que somos huésped. Pero hay gente que llega pa' que enceste. Yo llego a los parques y encima cuido el césped. Y lo hago y a mi antojo. No se confunda por mis ojos rojos. Es que estoy triste, estoy muy penoso. Pero cuando estoy triste es más cuando destrozo. Última Goss. Goss está en la escena. Para que Skill huya del problema. Para que Skill huya del problema. Yo soy el peor virus, no se escapa el sistema. Ok, quiero a todos con las manos en el aire. Esta es la historia de un muchacho Trujillano. Esta es la historia de unos arriba. 2, 2, 1, let's go. Esta es la historia de un muchacho Trujillano que sí, que le gustaba el rap. Empezaba a descubrir, pero luego solo nació para producir. Unos nacen para el teclado, otros sí para el sí. Ellos lo saben, tenía imaginación. Iba de su Trujillo de rincón a rincón. Rapeaba y dejaba siempre todo el corazón. O bueno, eso pensaba en su mundo de ficción. Porque no era así. El mundo era hostil. Sobre todo en las batallas. Cuando quería venir, le dijeron te enfrentarás al mejor estilo. Y por eso es que lo trajeron al mejor MC. Él pensaba que sus letras iban a estar blancas. Blancas como la suela de sus llantas. Blancas como las suelas de sus llantas. Porque no las saca y no las maltrata. La historia de la que estoy contando es algo que de verdad está pasando. La historia que te estoy relatando. Como que ya está finalizando. Llegó a la salsa, hermano, ya lo ves. Llegó a la salsa y llegó a la vejez. Perdió tiempo después. Es la historia de un fantasma. Bueno, de Ghost en el inglés. Una masquil, última. Ellos no saben, es la salsa. Mi rap está en la barca. Yo soy la barca. La salsa de tu cabeza. Pero me la voy a comer como salsa boloñesa. ¡Tiempo! ¡Hardmo! Vale, ahora cada cinco segundos. Participantes a aparecer. Gracias. Yeah. 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 Oh, que quiere evitarse con todo. Se quiere romper la madre. Bueno, ok. Y se lo damos en 3, 2, 1. Mira bien, hermano, no te confundas. Veo los años, los fantasmas, no hay miradas profundas. Año tras año veo que es artificial. Me meto hasta en tu glándula suprarenal. Yeah. Yo nunca estoy en la web. Estoy en la VIP, por eso te maté yo. Y yo vas a dormir, ¿y qué es eso? Hoy día lo mato, le parto carnes y huesos. Yes. Tú quieres dormir, te desgarro las letras durmiendo rapeo. Z, Z, Z. Ja, ja. Él dice que me ha ganado. Turba y bocado, cabello ondulado. Lo que quiero, lo hago. Sí. Lo que no quiero, lo hago. Inteligente, inconscientemente, en el presente adelantado. Yes. Desarrollo por pasado. Y este es un petito que no se ha desarrollado. Si quiere, hermano, le gano. Tú eres un estúpido, como un estúpido que quiere soñar ser un músico. Pero no eres el único. Lo que tiene de común es que es múltiplo. Última. Te rompo y no hay recaro. Lo voy a herir y te sale caro. Saludos para la tía Caro. Lo que rimo, te lo dejo caro. Ok, queda todo crujillo, con la mano sin hilal. Esa mano para arriba. Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano. Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano. Tres, dos, dos. Las putas manos arriba. Qué rápido que se seque la saliva. Hasta con él sin ser voy a dibujar tu vida. Cuando tengo el brillo, tengo la expectativa. Y doy brillo desde el sol, brillo desde arriba. Este no puede fallar cuando conspiro. Es un mal puntero, siempre falla el tiro. Y yo nunca fallo ni a mi colectivo. Porque cuando rapeo, soy un pecho. Frío, rapeando a mil por hora. Tengo el glamour que te izanca, señora. No te chanques, que el rap se valora. Que te vas a mojar con esta lluvia a mil por hora. No vas a obtener el triunfo. Póngame a cualquiera de putos que acá lo tumbo. Quiere tener el vino, pero es de cascas. Porque rapeando mis pies los aplasta. ¿Qué sabes de eso al rapear? Yo sí lo hago peculiar. Eso nunca suman, porque apienden la ubicación. Por la fama siempre cambian el guión. Yo nunca estoy ausente. Aunque me fui un año, siempre he estado presente. Y lo saben todo mi gente. Ellos supieron la señal de que llegaba el presente. TIEMPO! TEMÁTICAS, INICIAS SU GOES. ¿LOS TIENES DEMANDADO? SUÉLTALO. Vamos, vamos, vamos. Ey, yo. ¿Es en serio? No. Yeah. No. OK. All right. Yo. Díselo. No puedo dejar, pero igual quedo a todos con las manos en el aire. Ay, ya. Siento el beat, ¿ah? Mueve el cuello, cerda. Mueve el cuello, cerda. Mueve el cuello, cerda. ¿Qué? Y se lo damos en tres. Uno. Let's go. Yo rapeando un mat de Seidel como el fútbol peruano. Ey, loco, sabes que yo te gano. Yo soy bueno el micro y también soy en el fútbol peruano. Que le gano con la pelota caminando de manos. Hijo de puta, yo sí que le gano. Yo te hago la bronca. Soy como broncano y también soy un buen rapero. Este es un español, solo es un fan del Kun Agüero. Se siente mécil, imbécil, no quiero. Yo me siento farfa, Paolo Guerrero. Porque hago lo que quiero. Si mi selección lo pierde, con mi selección muero. Sigue. Eso es lo que hago yo, camarada. Siempre dándole la entrada. Así que me grite toda la grada. Yo ya le metí un gol y otro se le clava. Este K-I-L rapea y me gritan gol. Y pierden el control, representan la selección. Porque este rapero ascendió. Porque están juntando a la primera y la segunda división. Por favor, por favor, de hecho. No estás satisfecho, te mato de hecho. Y del fútbol yo siempre a lo que cosecho. Y siempre represento con la franja en el pecho. Sigue. Te das cuenta que es quien narra. Te engaña cuando el galón agarra. La jugada no se embarra. Duriel Celia, estás viviendo en otro tipo de barra. Última skill. Chiquillo, no hay brillo. Está gordo como Martillo. En el fútbol no hay brillo. Se quedó en la cueva y no salió de Trujillo. Saludito para Martillo. Hermanos, recuperate pronto. Ya te necesitamos acá. Ok. Cambio, te matica. Te matica dos. Inicia astuco. Dos, dos, cinco. Manos en el aire. Esa mano bien arriba. Que se cansaron. A la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Pockinema, ellos raperos hombres quieren temas emancipados en el doble. Estos raperos quieren que juele en el onda. ¿Por qué quieren que gane? ¿Por qué me ponen mi nombre? Yes. Habilidades, dale llave. La verdad de las letras que traje. Este mensaje. Tengo la habilidad de tener que hacer que pierdas el coraje. La habilidad que sube y te baje. La habilidad que hasta el más vago trabaje. La habilidad que traje. Hace que las frases, las alarguen y las encajen. ¡Ultima! La habilidad de rimas. Es que el rim en tarima. La habilidad no es del lugar del que te originas. Porque en Trujillo el más hábil es de Lima. También tengo la habilidad, para eso vine. Habilidad, creatividad, rapeando todos los fines. Así que tú nunca me alucines. Tanta habilidad para que ningún perro me subestime. Yo estoy rapeando como yo quiero, lo sabes. Porque estoy rapeando, siempre hay cantidades. Soy Yuri Boyka con sus habilidades. Ataco a cabeza y a las extremidades. Sigue, Goz. Hijo de puta, ¿tú qué sabes? Llego el corazón y este rapper nunca sabe. Esta es la cancha y Skill sale. Llega a la cancha y Goz le mete en cabe. Una más, última. Nada más yo le doy. La beso la rápidamente que estoy. Dicen que mi nombre es Roy. Pero mi segundo aprilidad, eso es lo que soy. ¡Bien! ¡Bien! Mano arriba. A la cuenta de tres, dos, uno, diez. Esta es la imagen, agarro, te juro que te mato. Llego a la luna, me llamarán de astro. Este nunca brilla, él solo va a dejar la huella. Yo dejo mi zapatilla. Yo siempre puedo hacerlo, hermano. Te juro que este le gano. Este es como un planeta, le llaman Murano. Porque yo soy Kronos, tengo a mis hijos en las manos. Siempre lo amo, rompeando. Si no, ahora te calmas, porque es mi turno. Estoy jugando más que en todos los mundos. Llevándome los anillos de Saturno. Y se me calla, muchacho, porque de qué va a hablar. El alunizaje era real. Hasta el lingo me quería que dirijas a este especial. Los extraterrestres me llaman, si quieren un disco es rap. Ya no importa, apáganme el micro. Si quiero rapeo a vos, si quiero me lo saco. Porque yo sí que destaco. Vienen desde arriba dioses, pero acá soy Kratos. No importa, te juro, la imagen que traje es rapear y dejar mensajes. Nunca tengo un emplinaje. Está perdiendo la respiración, vino sin su traje. Sin mi traje, eso es cierto. Yo te traje rap, te traje argumento. El espacio es como un desierto. Cuenta cada arena que estás caminando sobre el tiempo. Te das cuenta que este está muerto. Este rapero lo ha arrancado su cuerpo. Caliente, frío y tibio. El cuestión es mantener el equilibrio. Miren la imagen que a Goss le ponen. Porque tengo habilidad, así que que Dios me perdone. Él en la cuerda floja se pone. Y yo soy trapecista en cualquier pista que pone. Sigue. Sigo dándole como quiero. Ey, te juro que yo hay sendero. Goss le gana de una puta mesa skill. Para que te caigas, la caída no tiene fin. La caída no tiene fin. Y si no hay límite para bajar, no hay límite para subir. Todo tambalea, yo sé que es así. Pero aunque tambalea, no me pararán a mí. Antes era bueno, hoy te he arrancado la lengua. Antes jugaba mano, hoy le he cortado las piernas. Antes bueno, ahora una mierda. No es la cuerda floja, es la teoría de las cuerdas. No es la cuerda floja porque no me respetan. Me cortaron el micro, me quitan la camiseta. Me cortan la soga de este planeta. Y con soga cortada, igual llego a la meta. No importa lo que esté me diga. Ey, loco, con esto yo lleno mi barriga. Y un saludo para mis amigos que vinieron a verme. Yo sí que estoy contigo. ¡Tiempo! Fuertes las palmas. Yo. ¿Te escucha, Goss? Yo, yo, sí, sí. Sí. Yo. ¿Listo? ¿Perfecto? Pacal. Minutos libres. ¿Sí? Linternas. Flashes. Flashes. Se viene el momento del baile, Mets. Ok. Suave, suave, suave. Todos los flashes en el aire. Todas las luces. ¿Qué es demandado? Para los minutos libres es esto. ¿Qué es demandado? ¿Qué es demandado? El maldito MVP de cada jornada. Sí. Luces, luces, luces. Y si no entiendes, te lo voy a enseñar. Luces, luces, luces. Todo con la linterna de los celulares. ¿Ok? Todo con la linterna de los celulares. Inicio yo. No vamos a saltar. Inicio yo. Inicio skin. Salud, secha en el aire. Dale, yeah. Ok, quiero pa' todo con la linterna de los celulares. Yo, 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 con la linterna de los celulares. Yo, 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 yo. Ok, ok. Trujillo, se lo damos en tres, dos, uno, tres, go. A veces siento como si es que ya no me aguantase toda la garganta. Como que me rasga cada palabra. Como que ya no puedo utilizarla. Y cuando esa mierda me sucede, solo puedo rapear con el alma. Con el alma, ¿qué es lo que ha perdido este fantasma? Este fantasma. Este rapero es fantasma. Luego este brilla, se tome una pastilla. Si lo come, al igual que Pac-Man. Este fantasma. Este fantasma. Y yo vine para cazarlo. Traigo armas de plasma. Ay, man. Yes. Más que la letra que viene y que mete. Yeah. Recuerdo cuando tenía 17. Viajo 10 años cuando tenía 7. Yes. Cuando me veían como un soquete, dicen que siendo demente. La base de huevo, respeto y corazón, dicen que ellos me respeten. Sigue. La mierda de eso lo tenía como un juguete. Yeah. No sé cómo estaré cuando yo tenga los 27. Sigue. Capaz, el club de mi gente ya me espera para la muerte. Sí. Y seguir rapeando en la vida siguiente. Sigue, skill. Este se coce la voz que nunca lo promete. Dale. Loco, este te va de chocolate y vete. Ra. No quería matarte como siempre. Pero es imposible cuando un pantalma yo lo tengo enfrente, hermano. Una más, una más. Esto me cansa. Sí. Pero juego con el corazón como en el 2011 el Barça. Sigue. Así es como pasa. Ya tengo la moneda cuando me vea carote y tenga que pagarle en esa balsa. Ok. Quiero matarlo con la mamá arriba. Manos arriba, ahora, ok. Manos arriba, ahora, ok. Manos arriba, ahora, ok. Ok, Trujillo. Ok, Trujillo. Wow, wow, wow. Este perro no tiene ni brillo. Saben que lo cada uno lo hago sencillo. Ok, Trujillo. Él dice que piensa que ha pasado, que ha sufrido ante toda la gente. Hey, yo. ¿Cómo vas a decirlo ante ellos presentes? Él piensa que eso lo ha sufrido, que nuestra vida nació diferente. ¿Cómo vas a hablarme de todo lo que he sufrido y delante de mi gente? Ellos saben. Mi caída. Cuando estuve. Yo arriba. Sí. Pensaba en la mano hasta que cuando me caí. Eso se llama vida. Sí. Eso se llama el don de tener la palabra y la rima. Sí. Eso se llama la duda de ganar quien subestima. Sí. No importa lo que diga. Este bastardo yo siento que cree que tiene el don y le falta el talento. Sigue, Pots. A mí también se me va el aire y tengo los dones. Dale. Y voy a sacando la mierda con asma, jodiendo en pulmones. Jura más, jura más. A mí me interesa lo que ahora pase. Estoy dándole, hey, los compases. Hey, loco, la pelota no pases porque puede que esta te alcance. Tú lo haces pero no te nace. Esta mierda no te satisface. No grites tanto que esta mierda se siente con el corazón y tú no lo haces. Dale. Yo sí lo hago porque vengo allí y también yo me paro. Dale. Este rapero que sé que de que te tire también para un lado. Dale. Yo hago freestyle, no me importa todo lo que ha pasado. Aunque en cualquier momento he fallado, pero aún me encuentro parado. Última voz. Ya estoy rapeando con gente que concuerda. Yes. Así me gusta batallar a mí sin tirar mierda. Sin tirar insultos, sin hablar cosas que ellos recuerdan. Sin hablarte fulera como tú lo has hecho siempre envidioso de mierda. Bien. ¡Wow! ¿Dónde están las palmas para esta batalla, gente? Díselo. Segundo minuto. Ah, me valió el verbo. Ay, ay, ay. Ok. Modo locura, modo psycho. Eh, demandado, lo tienes cuando quieras, amigo. Ay, ay, ay. Suéltalo. Ey, quiero verlos empilados. Ok, quiero dos con las malditas manos en el aire, ok? Me está con usted. Ok, quiero a todos con las manos en el aire. Ay, 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 ay. Me está en el aire. Díselo. A la cuenta de tres, dos, uno, te amo. Eres Skrill o Eminem. La verdad no comprendo. Ey, loco, yo si rapeo no me detengo. Rapea como Dani, no si lo entiendo. Eres Christopher cuando vas a entenderlo. Eres tú, no te vistas de otro traje. Eres tú, tú no eres una imagen. Eres Christopher el ferro en la zona. Ahora es más personaje de persona. Y no entiendo por eso que quieras. Yo si visto así como se vea. Él se pone la esencia cuando ejera. Cuando así eres, menos rapper le lo esperas. Espera, estoy dándole la frontera. Yo sigo metiéndole cosi que opera. Yo me meto en las putas balaceras. Estoy rapeando pa' mi gente guerrera. Sigo con los 20, dime ahora quién fiera. ¿Quién me para si jugando soy la pantera? Esta mierda puede salir desde las esferas. Si quieres en la calle tú cuando sea. Cállate, maldita, no rapeas. Estoy rapeando yo y lo hago por donde sea. No ando con los que me hacen la fea. Como tú, como Juan, cuando te ha cagado en Pangea. Esto es uno kill, bitch. Ya no sabe qué hacer en el beat. Rapeo con skill. Mi nombre lo usó aquí. Ahora te quito la mitad del tuyo. Me llevo el MVP. Eso es así, mi hermano. Eso es así, mi hermano. Lo que tú tienes detrás, yo lo tengo en las manos. Y al final de todo, solo somos humanos. Hacemos mucho y nos comen quién, los gusanos. Esto es así, de lo aseguro. Porque el futuro es demasiado crudo. Siempre rapeo como vine en el día uno. ¿Por qué creen que he venido desnudo? Me paso la pija por el escenario. Hace cualquier tipo de adversario. Sea una plaza, sea en un estadio. Tener al mejor al frente no se hace necesario. Quiero al mejor en un espejo. Batalló contra él y batalló con mi reflejo. Pero un segundo después estoy tan lejos que ni con el reflejo mío esto está parejo. Y dime qué vas a hacer. Esta mierda se va a caer. Ya lo dijo él, él y él. Si te arranco la aroma original, te arrancaría la piel. Última skin. ¿Y qué fue con eso? Ya le gané utilizando los versos. Me ganó un fantasma que no tiene hueso. Me ganó en otro universo. Porque en este yo no lo pienso. ¿Y dónde están esas palmas en verdad? O sea, en verdad, estamos dando todo de sí. Nos paramos, nos sentamos, nos mandamos para allá. Ey, yo. Ok. Ey, hermano. Nos vamos con... Ey, hermano, gracias. Deluxe. Deluxe. Silencio. Guarda el silencio, por favor. Terminaste tu skill, inicias tu skill. Y cuando quieras, suéltalo. What up? Esta mierda no sale siempre. Solo sale cuando me siento así. Y así hoy día me he sentido. No es para nadie un secreto que no estoy de mejor nivel en el que me han vivido. Pero al menos sea el mejor o no, sigo consciente con lo mío. No como el que hace rato se enchancó el pecho al decir que lo tenía frío. Yo le he tenido el pecho frío y le he dicho fuerte ante la gente. Esto es Trujillo. El barrio es caliente. Y dice que ha venido desnudo. Es cierto lo que dicen, hermano. Pero también desnudo, con nudo en la garganta y en las manos. What up? La vida es muy frágil. Como tu pecho es un hielo, se cae como un vaso de cristal. Y una vez que está mezclado la droga con alcohol, lames el vaso y el cristal. Antes era como medio ciego, ahora veo bien. Me quité el cristal. Y si Trujillo es caliente, siempre hay un vaso de cristal. Hay un vaso de cristal. Wow, hasta el último se celebra esa rima. Cuando, para serte sincero, yo no respeto nada de esa línea. Mi perro comió vidrio molido y le salvamos la vida. Tú me quieres dar eso, por eso te estoy vomitando todo encima. Wow, wow, wow. Ey, yo. O yo lo escupo, o yo lo sudo, o yo lo estoy vomitando. Capaz es algo solamente que los perros se están acostumbrando. Tu perro comió vidrios, el mío comió clavos. Sin embargo, ¿cuál de los dos perros hasta ahora sigue ladrando? Ruff. Yo, porque soy el que sigue rapeando. Ruff. Yo, porque soy el que sigue rapeando y entiende. Porque los perros de mi calle saben que Goste a partir de ladra también muerde. Wow. ¿Qué doy la siguiente? Yo voy directo al cuello si fui directo a su muerte. Ok. Ey, yo. Ey, yo. No hay modo. Ok. Manos, silo, men, silo, men, silo, men. A la cuenta de tres, tres, dos, dos, uno. Let's go. Cuidado con lo que digas porque si buscas el oro puede que lo pinten y que te lo confundas con plomo. Yo soy un perro y buenas decisiones tondo pues él muerde de todo con Azuelo y todo. Con Azuelo y todo, Goste en este combate. Le raja el ojo, Kakashi Hatake. Quítate antes que lo mate. Todo es oro, modo midas y él quiere que lo ataque. Tengo ataque, eso es la verdad. Yo sé defender, procuro para atacar. Es Kakashi Hatake, esa es la realidad. Tiene una vista, pero no es original. Pero no es original, pero tan talentoso que la uso igual. Y tengo tanto pie en las manos que rapeo y parece que aparece un susano. Esta temporada toditos me da igual, así que cada uno se me va a cuidar. Chuita, chuchija, esta es la realidad porque esta temporada asesinaría a todo mi clan. Dicen que Kiklang, hermano, lo que digo, la verdad en situación Esas que dice este huevón ya ha llegado Itachi, hermano perro. Y el relámpago amarillo de Konoha, él solo tiene brillo con hojas y es vinato cuando acelerado solamente es un fantasma del pasado. Yo no soy un fantasma del pasado y siento que yo vengo a demostrar con este talento. Yo sí soy Kakashi por dentro, salgan a los cuatro alumnos que soy su maestro. Soy su maestro, hacer algo es lo que tú debieras. Nací en la nada y me muero como quiera. Voy a ser el mejor. ¿De veras? ¿De veras, deberitas? ¿En serio no compitas? ¿De veras, deberitas? Si llega Jiraya, los pequeños se quitan. ¿Sí? Si Jiraya se encuentra muerto, peleo y le rindo, orgullo a mi maestro. Soy Naruto en este puto momento porque esta es la bestia que llevaba por dentro. Última. Última. Ese no controla, no llevaba a la bestia, solo la cola. Y Goz lleva todo ahora, tráiganme los ojos que Danzos los devora. ¡Diez! 5, 3, 2, 1. ¡Réplica! Fuerte la huella por esa réplica. A ver. Inicia su voz. ¡Oh, ok! Quiero a todos con las manos en el aire. Si tú me dejaste caer, se lo damos en 3, 2, 1. ¡Réplica! Mandas arriba para algo que vienes a ver que lo patea en este combate. No hagas que yo seque, no hagas que yo mate. Cuando yo tengo hip-hop y tengo el arte. Este juró la música en todas partes. Hoy día vas a caerte y no hay ella para levantarte. No, 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 no. Si la frente es demasiada descualización, también tema haciendo motivación. Cosa que sí, 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 tengo yo. Te dejaron caer. Te dejaron caer y el jurado te levantó. El jurado me levantó y yo hago freestyle. ¡Arriba! Y yo soy como New Era, soy el gato B-High. Cago de pie y me levanto y hago freestyle. Me trabo en la anterior y en la siguiente hago un push-line. ¡Wow! A lo mejor el push-line es tan bueno que borró el error del anterior. Pero por favor, no, ya no estás muerto si ya le he quitado todo el alma de tu cuerpo. Si ya le he quitado todo el alma de tu cuerpo, pero mira cómo yo esto te juro que suelto el talento. No te voy a jatar ni siquiera con 10%. Esto es el corazón, esto es fluir con sentimiento. Esto es fluir con sentimiento. Si digo que yo sentimiento, te falta demasiado estilo y también demasiado argumento. Yo voy a rapear sin movimiento porque me gusta torturarte y ver cómo sufres lento. Si sufro lento porque ganó en batallas, porque te juro que este rapero ahora falla. Y juro que este rapero falla. Te faltaron tus guantes como pa' que aguantes la batalla. Golpeo lo que quiera, golpeo como la roca, le golpeo en la cara, le golpeo en la otra. Si es un tongo idiota y una victoria con amaño es peor que una derrota. Y peor que una derrota, pero yo sí que insisto, él se cree en la roca, por afuera le he visto. Es muy buculoso, pero yo resisto porque acá soy boica, estoy invicto. Sigue. Estás invicto. Es lo que dicen los muumanos hasta que ven a Cristo. Por favor, él ya está muerto. Felicidades, fue tu último intento. ¿Cómo vas a hablar de Cristo? ¿Cómo hablas de Jesús? Para hablar de eso hay que tener mucha actitud. Cristo solo hay uno y estuvo en la cruz. Y no te le compares porque ese no eres tú. Último. No soy yo, pero tengo el nombre. Porque Cristo está en cada uno de los hombres. Dios quiera. Aunque no me llame Jesús. Todos los humanos cargamos una cruz. Sí. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Esquí. 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 La の Esquí. 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 Esquí.